¿Qué es el tercer bloque? Porque yo quería poner muchas cosas que probablemente vamos a trabajar, pero que bueno, no sé hasta dónde en profundidad, pero para que las tuvieran, las tuvieran ahí presentes, que de pronto es esa parte, la cuestión de la literatura digital y la intermedialidad y la visualidad y el sonido y el movimiento en algo que seguimos llamando literatura, bueno, que no es quizá tan conocida, entonces por eso quedó descompensado. De todos modos, lo que vamos a hacer primero no es ir a la literatura, lo que vamos a hacer es... Un poquito, sí, gracias. Lo que vamos a hacer primero es como un desplazamiento, tratar de ver cómo se produjo históricamente un desplazamiento en un caso particular, que es el caso de una tecnopoética del desvío que ayer mencionamos que es la de Edgardo Antonio Vigo, recuerdan que estaba ahí puesta como la tercera de las posibilidades que pensábamos en cuanto a tecnopoética, o sea, digo, hay más, pero son las que veníamos trabajando últimamente, porque me parece que el caso de Vigo es un caso interesante como caso testigo en relación con estos movimientos, estos desplazamientos y estos cruces que llevan a un trabajo tecnopoético intermedial, viniendo de un lugar y al mismo tiempo corriéndose hacia otro, y sobre todo porque ese otro lugar al que podría, como es decir, llegaría en algún sentido Vigo, habilita todo otro panorama que es ese de la literatura digital. Vigo nunca hizo literatura digital, pero lo habilita y eso es lo que vamos a tratar de pensar. Entonces, aquí al comienzo, les he puesto, bueno, esto, Artes Electrónicas y Literatura Digital 1 sería este primer bloque, porque lo que queremos ver son estas derivas tecno-experimentales de la literatura en su cruce con otros lenguajes, y en realidad vamos a hacer al revés en esta primera parte, son las derivas tecno-experimentales de las artes visuales en particular, que fueron, en este caso particular, pero que es un caso importante y testigo, y después voy a explicar por qué me parece que lo es, hacia un otro modo de pensar lo literario. Y eso, bueno, es el caso de Vigo, ¿sí? Para llegar a eso, antes de hablar de Edgardo Antonio Vigo, no sé cuánto conocen su trayectoria, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco, vamos a hablar de un concepto, el de literaturas expandidas, que está como un poco, no de moda, pero está ahí y se habla, es una palabra, lo de expandido como adjetivo, que aparece como atributo de un montón de prácticas artísticas, también hay cine expandido, de hecho, la palabra expandido como adjetivo para estas prácticas artísticas, en realidad comenzó a aplicarse bastante después de que un señor llamado Gene Youngblood, en Estados Unidos publicó, en 1970, un libro que se llama Cine Expandido, ¿sí? Cine Expandido es un libro que tiene una traducción en español bastante reciente, la editorial de la Universidad Nacional del 3 de Febrero hizo una traducción, y la verdad que fue interesante en el sentido de que era ese libro que circulaba, bueno, en PDF, en inglés, digo, nosotros podíamos bajarlo en PDF, seguramente circula como libro y se puede comprar. Existieron prácticas de cine expandido, previas inclusive, una de las integrantes de mi equipo, Jazmín Adler, que creo estuvo acá en el MAC haciendo algo, alguna curaduría, en su tesis doctoral, se doctoró en julio, ella planteaba el dato este de, bueno, digo, no era su objeto, pero digo, ella lo tenía bien presente y en sus clases siempre lo dice, hubo gente que usó incluso la palabra expandido, muy anteriormente, en el caso de estos cruces de un cine, teatro extraño, incluso en las décadas del 20 y del 30, pero, bueno, el libro de Youngblood entró en un momento justo, es como cuando uno dice, Duchamp, bueno, Duchamp hizo los ready-made, obviamente a principios de siglo, pero cuando los ready-made se convirtieron en esa marca registrada, podríamos decir, incorporar en los sistemas de las artes, en los 60. Entonces, luego, esa palabra, cine expandido, uno puede ver que también se fue encontrando, y a qué se refiere Youngblood con cine expandido, no sé si lo tienen claro, Youngblood trabaja muchas cosas, pero la idea es el cine, la proyección cinematográfica fuera del cinematógrafo, por un lado, o sea, el cine fuera del cine, podríamos decir, el cine en el espacio público, el cine multipantalla, por ejemplo, que es algo que históricamente, digamos, no es, obviamente no era frecuente, el cruce del cine con las artes plásticas. De hecho, conocerán probablemente algunos textos de Philippe Dubois. Philippe Dubois es un profesor universitario y un académico francés que hizo un famoso libro acerca de la fotografía en la década del 80 y quedó como, así, una bibliografía muy, muy estelar, podríamos decir, sobre el tema de la fotografía, con él, muchos años después, y obviamente siguió trabajando y con otros temas, y él ha hecho bastante trabajo acerca de la relación entre el cine y la galería de arte, por ejemplo, ¿no? El cine en la instalación en la galería de arte, y él y su equipo hablaban de cine extendido. Tiene textos acerca de esto y es un poco el cine, también fuera del cine, y el cine en relación con la galería de arte o con la institución artes visuales de las que eran antes las artes plásticas. Un famoso texto también de Rosalind Krauss, La escultura en el campo expandido, quizá lo hayan escuchado, es un texto también muy conocido, en donde la crítica plantea esta idea de cómo la escultura en determinado momento, está planteado en el contexto del debate modernidad-postmodernidad o modernismo-postmodernismo, como la escultura también, que había tenido su espacio de cierta autonomía en el modernismo, etc., etc., aunque siempre la escultura está emplazada en un espacio, obviamente, y esa le da una interrelación con el espacio en el que se emplaza, pero una cosa es el espacio del museo, la escultura en el museo, y otra es la escultura también fuera de sí, podríamos decir, esta idea de la escultura desplazada al paisaje, al espacio público, a la arquitectura, y lo que ella plantea básicamente es que estos desplazamientos generan relaciones del esto y esto y lo otro, y nunca de oposición. Es la especie de gran cantidad de aspectos que podían estar antes separados y opuestos en la escultura que empiezan a mezclarse, donde entonces, bueno, la escultura, dice, en el modernismo era lo que no era el paisaje y lo que no era la arquitectura, pero en realidad, ahora, este es un artículo también del principio de los 70, o sea, también ahora es un ahora relativo, la escultura trabaja en un campo expandido, entonces, se va aplicando expandido, ¿verdad? y un poco más recientemente apareció también literatura expandida. Ahora bien, literatura expandida en el sentido de una literatura que se sale fuera de sí, que ya no es lo que considerábamos la literatura de libros y solamente el texto verbal, es algo que existe desde mucho antes, incluso que el cine expandido, o la escultura en el campo expandido, la literatura cruzada con los lenguajes visuales, con el sonido y la performance sonora, la performance es muy anterior, pero sí es cierto que para la misma época en que expandido empieza a ser un adjetivo, que empieza a ir hacia todos lados en el campo de las artes, empieza también a ser como más relevante o más visible en el campo de la literatura. La literatura, por ejemplo, la poesía, lo que se llama poesía visual, un tipo de disposición, por ejemplo, tipográfica de la palabra o la no palabra, podría no haber palabra, sino simplemente tipografía, pero que se asocia con recursos poéticos, en realidad participa tanto de las artes visuales, de las artes plásticas, como de la literatura, pero lo llamamos poesía visual, con lo cual si lo llamamos poesía visual, algo en relación con la poesía, estamos pensando, y ahí está el gran problema, ¿por qué seguimos diciendo poesía visual? Mucha gente pregunta a veces, entre algunos, no sé si eso es lo que les mostré ayer de Vigo, los poemas batenáticos barrocos, ¿por qué eso es un poema? ¿Por qué a Vigo se le ocurrió decir que eso se llama poema? ¿Qué tiene de poema? Si es una obra visual, clarísimamente, ahí está la cuestión que vamos a un poquito tratar de desbrozar. Entonces decía, si bien literatura, por ejemplo, poesía visual, hay desde muchísimo antes que la década del 60 y 70, es obvio, en las vanguardias trabajaron muchísimo con la poesía visual, y bueno, muchísimos otros contextos, desde Malarmén adelante, en la modernidad, un golpe de dados, pero mucho antes, en el barroco había poesía visual, o sea, no vamos a ir desde los griegos mismos, bueno, hay libros de poesía visual que te hacen una especie de genealogía que llega desde la antigüedad hacia la actualidad. La idea, entonces, es que... ¡Ay no, esperen! Quiero ir acá. Es que, decíamos, literatura expandida es como una especie de manera de pensar en estas problemáticas de la intermedialidad, pero partiendo de la literatura, y les estaba como poniendo en contexto eso. Este contexto, en realidad, remite, este contexto un poco más contemporáneo, remite a contextos anteriores. Hay un quiebre fundamental a principios del siglo XX que tiene que ver con esta especie de crisis del lenguaje, del sentido, del sujeto, de la experiencia, que se pone en juego a principios del siglo XX, de lo contrario no habrían surgido las vanguardias, por ejemplo, las vanguardias históricas, y que en el tema, podríamos decir, en el campo de la literatura, se fue manifestando en aquella época, inclusive, de maneras no tan, podríamos decir, obvias, como si yo dijera un poema, Dada, ensalada de palabras, dice Walter Benjamin en el libro, en el artículo de la reproductibilidad técnica, dice un momento algo de Dada, y dice, bueno, Dada arma ensaladas de palabras caóticas, esta idea de cómo hacer un poema Dada, sacar, recortar palabras del diario, ponerlas en una bolsa, en una galera, que sé yo cómo era, un sombrero, sacarlas y ahí el poema. Pero no solo en eso, ya desde el principio del siglo XX, inclusive, todas estas genealogías van muy, muy fuertemente a focalizar en un golpe de dados de Mallarmé, que es un poema, el último texto que dio a publicar Mallarmé, en 1897 lo publicó en una revista, y es un texto poético, es un poema largo, absolutamente visual, donde se trabaja muchísimo la visualidad de la disposición de las palabras en la página, esta es para ser leído a doble página, de manera tal de que se pueda leer transversalmente, y no, digamos, verticalmente, se trabaja mucho la tipografía en cuanto a que los tamaños son diferentes, incluso hay tres grandes tamaños de las palabras, con lo cual uno podría hacer lecturas solo del tamaño chiquito, solo del tamaño mediano, solo del tamaño grande, y daría otro poema, etcétera, etcétera, un montón de otras cosas. Eso se suele tomar como como el gran puntapié, podríamos decir, moderno ya, para estas genealogías que vamos a trazar a partir de ahora, ¿no? Y son todos síntomas, dice allí, de una desestabilización, bueno, del lenguaje, del sentido, de la experiencia. Además de una carta de dados, uno podría citar, en la tirada de dados, uno podría citar la carta de Lord Shandó, que no sé si conocen, quizá es menos conocido en el campo de quienes no vienen tanto por ahí de la literatura. Aquí no hay nadie que venga del campo de la literatura, ¿verdad? Eso demuestra que de todo lo que voy a hablar ahora, no hay, digamos, no está todavía trabajado el camino en nuestro país en particular en relación a cómo esta intermedialidad y esta experimentación intermedial en las artes está afectando a la literatura. O sea, hay gente que trabaja esto, pero es mucho menor la cantidad que en otras artes. De hecho, en la Argentina, particularmente, la tradición de poesía visual está mucho más vinculada con las artes plásticas, con los pintores, por ejemplo, los dibujantes, que con los, podemos decir, literatos, con los escritores. Pero esto no es algo que sucede en todo el mundo, es una particularidad de nuestra cultura en relación a los lugares que se le atribuye a cada disciplina artística. La Carta de los Yandó es un, lo voy a decir muy rápidamente, no vamos a detenernos en esto, pero es un texto escrito en 1902 por un señor alemán que se llamaba Hugo von Hofmannstahl, que fue después muy conocido porque fue libretista de óperas de Richard Strauss. Pero era un poeta y en el siglo, era un joven poeta en el fin de siglo XIX, muy valorado como gran promesa de la poesía dentro de los círculos de poesía, podríamos decir, simbolista, alemana, estaba dentro del movimiento esteticista, digamos, era alguien que tenía como un futuro promesión y venía muy bien por ese camino. Pero en 1902 escribió un texto en prosa, en forma de carta, que se llama Carta de Lord Yandos. Lord Yandos es un personaje que él crea y que es un joven poeta pero en 1603 que le escribe una carta a un amigo muy querido que es nada más y nada menos que Francis Bacon. Y entonces le escribe una carta a Bacon para decirle que algo le pasó, que algo se quedó, se quebró y que no va a escribir más poesía y que no va a escribir más poesía porque las palabras se le disuelven en la boca como hongos podridos y todas cosas por el estilo. Entonces le va explicando que, bueno, que piensen en 1603, era un joven poeta que ya se veía, o sea, digo, era un joven pero ya se veía como la culminación de su carrera porque, bueno, la gente no vivía tantos años. Entonces dice que ese lenguaje que era el lenguaje de la poesía que, bueno, era lo dado podríamos decir y lo obviamente ser cierto es imposible. Que ya las palabras y las cosas no tienen ninguna relación. Hay un fuerte quiebre en la posibilidad de construcción, de referencialidad, de construcción del sentido. esto va de la mano de un fuerte quiebre respecto de la experiencia en relación a qué significa ser un sujeto de palabra, el que porta la palabra. Bueno, y es una carta más o menos larga y le va diciendo que ni siquiera reconoce sus textos anteriores, que sabe que los escribió, pero que no se reconoce en esos textos anteriores, etc. Es un texto muy importante podríamos decir en relación a las poéticas de inicios del siglo XX porque si bien Hofmeister nunca fue un vanguardista en absoluto, no tuvo nada que ver con las vanguardias en algún sentido, quiero decir, compartió la época pero no fue parte de las vanguardias, detectó la época de una manera muy fuerte al punto tal de que abandonó la poesía, dejó de escribir poesía, no dejó de ser artista, no dejó de escribir podríamos decir, pero comenzó a escribir dramas, o sea, teatro, comenzó a escribir y como les decía libretos de ópera y tiene un texto que se llama algo así como El hombre difícil, una especie de comedia dramática para el escenario, una obra de teatro, El difícil o El hombre difícil que presenta muy bien esta problemática que yo les estoy planteando que tiene que ver con este quiebre de la experiencia de principios del siglo de la que hablaba Walter Benjamin, recuerdan que hablábamos ayer de esto, el hombre difícil es un personaje que vuelve mudo del campo de batalla, de la gran guerra, recuerdan que una de las cosas muy citadas de ese texto de Walter Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza, es cuando Benjamin dice las gentes volvían mudas del campo de batalla, volvían a un mundo, se habían ido a la guerra en un mundo de carruajes tirados por caballos y vuelven a un mundo donde todo menos las nubes habían cambiado, había cambiado, ese tipo de frases, ¿no? Donde Benjamin nace como un diagnóstico de situación, de época, en relación con la experiencia desgarradora, catastrófica que significó la gran guerra y la vuelta de la guerra y habla de este síntoma de época que era la mudez, la imposibilidad de decir que fue un síntoma real, es decir, no es solamente que Benjamin lo dice o que Hofmann hizo una comedia dramática de un tipo que no quería hablar, que no hablaba después de la guerra, fue verdaderamente un síntoma en relación a la imposibilidad de relato de esa experiencia catastrófica que fue la gran guerra. De hecho, lo que Benjamin trabaja en ese texto y en un texto que es como hace tándem con este que es El narrador, un texto sobre la obra de un autor ruso que se llamaba Nicolai Leskov, el artículo se llama El narrador acerca de la obra de Nicolai Leskov, es esta idea de que hubo una época en que la experiencia humana se construía en relación con el relato y sin embargo la modernidad lo que produce por contrario es la imposibilidad del relato y por tanto de la memoria y por tanto del olvido y por tanto llega al olvido el hombre el hombre que vuelve mudo del campo de batalla es este que no puede relatar las atrocidades la catástrofe el desastre la falta de astro de la experiencia de la guerra y Benjamin dice informaciones sobre la guerra hubo muchas nadie dice que no se informó o que no dispusimos no tuvimos no teníamos a disposición información sobre la guerra pero no teníamos relato o no pudimos tener relato por supuesto que hubo relatos pero lo que Hofmannsthal que dijo que no iba a haber más palabra que no iba a haber más relato tampoco no iba a haber más poesía está poniendo en evidencia escribiendo una comedia dramática que se llama el hombre difícil donde el hombre volvió mudo del campo de batalla es esta imposibilidad del lenguaje de seguir siendo lo dado lo cierto respecto del mundo en el que se vive quiero decir de la experiencia y este es el contexto en donde la palabra y el campo artístico correlativo a la palabra que sería la literatura empieza también a desestabilizarse así como se desestabiliza el mundo de las artes visuales el mundo de la música hablábamos de Schoenberg cuando Adorno lo pone así de relieve para pensar esta cuestión de un cambio un trabajo técnico con la materialidad del sonido que implicaría algo nuevo y no solamente una novedad eso implica entonces que la literatura deja de estar de ser posible como terreno conocido y por tanto se resquebraja se expande hacia otros horizontes como consecuencia de esta incertidumbre por lo tanto uno podría hablar de desbordes en el caso de la literatura si decíamos Mallarmé por ejemplo y todo lo que viene después en relación a esas límites disciplinares que eran claros y ciertos en algún momento porque también era claro y cierto el hecho de que existe la palabra que existe la posibilidad de la palabra como constructora de sentido y también de la posibilidad de la palabra como constructora de sentido a partir de una práctica artística todo eso se desestabiliza y aparece esto que yo llamo una literatura fuera de sí desbordada pero que es lo mismo que yo podría decir del cine expandido un cine fuera de sí o de un teatro fuera de sí que ya no es el teatro tal como lo conocíamos o de una pintura fuera de sí bueno etcétera etcétera en el caso de la relación de todo este panorama de esto que estoy diciendo con lo que yo llamo los paisajes tecnológicos la época tecnológica en la que se vive y estamos todavía pensando ahí principios del siglo XX sucede algo que habíamos dicho ya lo habíamos comentado brevemente la disponibilidad tecnológica de época va como impulsando también estos cruces de fronteras estos desbordes la radio por ejemplo hablemos de la radio dos minutos en América Latina por ejemplo hubo un grupo mexicano en la década del 20 año 24 que se llamó un grupo de vanguardia que se llamó el estridentismo el estridentismo es un grupo de bastante influencia futurista no solamente pero con bastante influencia futurista que produce son escritores básicamente que produce literatura poesía y narrativa sobre todo poesía lo vamos a ver en relación con esto en relación con la radio con el hecho de que existe empieza a existir la radio fueron personas que se involucraron mucho de hecho con el surgimiento de la radio en México se involucraron concretamente eran parte de esos grupos que impulsaron el surgimiento de la radio y actuaron en las primeras radios y trabajaron la idea piensen que se llama estridentismo el estridentismo tiene que ver con la estridencia con el sonido con justamente la amplificación del sonido porque están pensando en que la radio va a hacer llegar el sonido de una manera inédita hasta el momento bueno ciertamente y produjeron no en todos los casos pero produjeron para ponerlo paradigmáticamente poesía podríamos decir expandida hacia la radio hacia la sonoridad de la radio que no es simplemente escribo un poema y lo declamo lo leo lo recito porque la poesía obviamente tiene un aspecto sonoro muy importante sino poesía hecha del dispositivo radio esto es un poco la idea ¿no? hay un uno de ellos se llamaba Luis Quintanilla Quintanilla pero que escribía su nombre lo tergiversaba y en vez de poner Quintanilla ponía Luis con K Quintanilla y separado Quintanilla con Y como si fuera japonés ¿sí? y armaba un logo esto no lo tengo no paso porque no lo tengo en este powerpoint armaba un nombre con la K y la T que parecía una antena hacía la K y ponía así y entonces parecía una antena de radio la antena como ícono iconográficamente funcionó mucho la antena en el caso del futurismo el futurismo de Marinetti y ellos toman esto y hay un libro de Quintanilla que se llama Radio poema inalámbrico en trece emisiones son trece poemas el libro radio uno de esos poemas trabaja esta idea en la composición discursiva de la sonoridad de la radio el poema se llama así y tiene ese título que es como la sintonía de la radio y bueno después tiene como una cosa vertiginosa de palabras todas mayúsculas donde lo que hace es poner como sin solución de continuidad palabras que serían derivados de noticieros de radio de lo que se dice decían los locutores y es una cosa muy cosmopolita además y habla de Rusia y habla de Estados Unidos se habla de la Patagonia de algo de las ciénagas no sé si hay ciénagas en la Patagonia o sea evidentemente inventa bastante no sé dónde sacó lo de las ciénagas de la Patagonia pero la idea es que es una especie de catarata de palabras ¿sí? y esa catarata de palabras implica la idea de un poema no radiofónico un poema para ser leído en la radio cosa que se puede hacer obviamente sino hay un crítico estadounidense no mexicano pero que vive en Estados Unidos que se llama Rubén Gallo Rubén Gallo en su tesis doctoral dice eso es un poema radiogénico no radiofónico eso es como la idea de una poesía hecha de radio en su génesis y no simplemente que es una poesía que se puede leer bueno en la radio como cualquier poema ese es un ejemplo donde uno ve que la disponibilidad tecnológica de alguna manera incide impulsa a un poeta a escribir de otra manera ¿sí? no deja de ser literatura y demás porque bueno tiene hasta forma más o menos reconocible el poema por lo menos en algunas en algunas partes nosotros estoy haciendo como un resumen porque ahí vamos a ir a vivo inter y transmedialidad ya lo vimos bueno intermedialidad estuvimos viendo bastante respecto de eso yo no hablé de transmedialidad ayer pero básicamente porque bueno multimedialidad intermedialidad transmedialidad el problema del concepto de transmedialidad es que es bastante también fluctuante en función de que uno esté hablando exactamente lo más conocido de este concepto es lo que se asocia a las narrativas transmedia que es algo que está muy es muy contemporáneo esa es una perspectiva es la más conocida la más transitada y es la que tiene más que ver con el hecho de que justamente por la disponibilidad tecnológica por esto que Jenkins llama la convergencia tecnológica y esta cultura de la convergencia un mismo tema tópico relato etcétera puede ser retrabajado en distintos medios y en algún sentido todos convergen pero cada uno mantiene su podríamos decir especificidad un mismo tópico lo retrabajo en el cine en un texto literario en un libro inclusive tradicional en un videojuego bueno etcétera etcétera como entramada con el capitalismo globalizado porque es una perspectiva muy impulsada desde la empresa desde la industria cultural porque en un punto ha permitido la proliferación de productos para el consumo en distintos niveles grupos sociales grupos de interés etcétera a partir de una misma temática podríamos decir un mismo tópico pero no es la única o sea si bien es en la industria cultural donde esto se ha hecho fuerte y donde han nacido casi se ha hecho fuerte en realidad hay muchas otras esferas de la acción y de la actividad transmedia que se están poniendo en juego y hay ya muchas zonas en donde se intenta digamos transitar también esto de la multiplicidad de distintos medios y reelaboración de un mismo tópico o tema en distintos formatos y medios por fuera de la industria cultural con otro tipo de miradas que no están concentradas necesariamente en venderte un producto básicamente hacer más cosas para tener más públicos consumidores de productos que están pensados en otros en otros sentidos y es una tensión bastante difícil de destrabar justamente porque su nacimiento muy ligado a la industria cultural hace que esto venga de ahí sea difícil sacarlo de ese lugar con lo cual pero de todas maneras no quiere decir que no existe y hay actualmente después de toda esta cosa bueno la transmedia más del lado de la industria cultural que mostró como la potencialidad de esto bueno hay ahora un montón de gente que está tratando de hacer otra cosa que no sea el sentido hegemónico de la transmedia pero bueno en un punto yo decía como genera tensiones en una época yo trabajaba más con el concepto pero casi que quería imponer mi propio sentido y el mundo me decía otra cosa el mundo me decía que transmedia era transmedia storytelling básicamente a mí me parecía que me empeciné durante un tiempo pero después un poco lo abandoné que uno podía darle otro sentido al concepto de transmedial más allá de la narrativa transmedia que tenía que ver con el hecho de focalizar en el prefijo trans de una manera en que la narrativa transmedia no lo plantea siempre me llamó la atención por qué se inventó digamos narrativa transmedia transmedia storytelling y todo esto cultura de la convergencia y demás sin pensar que usar la palabra trans va mucho más allá que adaptar a distintos medios un mismo tópico porque trans es una palabra que es un prefijo perdón que es mucho más proteico que atraviesa muchas más cosas que tiene que ver con justamente el atravesar y el atravesar modificando y no el lo pongo acá lo pongo allá lo pongo allá y bueno entonces sí modifico pero cada uno en su lugar aunque todos convergen en un diálogo pero mantienen su especificidad porque hay diálogo entre el videojuego y la película obviamente que hay diálogos pero el diálogo es cultural el diálogo es en la cultura de los fans bueno no sé Game of Thrones o no sé Star Wars o cualquier cosa en la cultura fan en el fandom el diálogo es de todo el fandom entre esto la película el videojuego el bueno la fanfiction jenkins claro jenkins sí lo trabaja creo que si es como termina derivando todo me parece que jenkins de hecho parte del tema de los fans sí pero él es cierto pero él lo que considera es sí en el fandom hay diálogo pero en el todo pero los que trabajan en ese sentido transmedia piensan bueno pero el videojuego es el videojuego y la película es la película hay diálogo pero ahí está una película que es reconocida como película y acá está un videojuego que es un videojuego y que no es una película digamos sí son homólogos pero la película exacto dialogan por supuesto que dialogan y justamente el concepto es la cultura de la convergencia convergen pero convergen manteniendo sus especificidades en algún punto ahora en lo trans en lo inter que es lo intermedial no 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 no